Atención, la siguiente información puede salvar vidas. Vamos a poner el foco en la prevención del ACV, accidente cerebrovascular. La primera causa de muerte en Argentina es el problema cardiovascular. La segunda causa de muerte es el accidente cerebrovascular. Pero es la primera causa de inhabilitación de personas que quedan con secuelas. Supera los accidentes de tránsito. Así que en el Jardín Japonés instalaron una escuela de héroes. Le enseñan a los más chicos a reconocer los síntomas del ACV. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No se lo van a olvidar más y van a ser futuros héroes. Un cerebro gigante en el Jardín Japonés. ¿Por qué me decía que hablamos de ataque y no de accidente? Porque se puede prevenir, por lo cual no es más un accidente. Tenemos que trabajar para prevenir. Es un flagelo que ataca al ser humano donde más le duele. Imagínate que es la primera causa de discapacidad en todo el mundo. No es nada más que la Argentina. En todo el mundo es la primera causa de discapacidad. Cuando pasa un ACV destroza, no al paciente, destroza a la familia, destroza a la sociedad alrededor. Y el costo es enorme. A ver, doctor, entonces, para prevenir. Primero veamos los síntomas. ¿Cuándo uno sabe que está sufriendo uno o la persona que está al lado de uno sabe que se está produciendo este ataque? Bueno, sabemos que el ACV depende de la zona del cerebro que sea afectada. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y no entiende más nada lo que está pasando, me está atacando la zona del habla, la comprensión o la expresión de la palabra. Si yo estoy así y se me cae la mitad del cuerpo del lado derecho, perdí la coordinación del cuerpo derecho. Si me haces una pregunta y yo no te puedo repetir, me está afectando la comprensión del lenguaje. Si me caigo porque no puedo coordinar, me está afectando la zona de la coordinación. Acordate de eso, corré. Es una regla que intentamos que la gente la aprenda. Sonreír, me preguntás, ¿podés sonreír? Yo sonrío y la mitad de la boca no sonrío. Me está afectando la zona de esa. Coordinar, no coordino el movimiento, me afecta la zona del movimiento. Repetir, no puedo repetir, entonces me está afectando la zona del lenguaje. Depende de la zona del cerebro que se afecte, entonces va a ser el síntoma, la expresión de la enfermedad, del ataque cerebrovascular, como muy bien lo llamaste. ¿Y cómo hacemos para prevenir entonces? Tenemos que cambiar, tenemos que educar a la gente en lo más sencillo. Tenemos que trabajar sobre los hábitos de la gente, los hábitos que tienen que ser saludables. Y esto es en común con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Tenemos que comer mejor, hacer más ejercicio, tenemos que dejar de fumar, no tenemos que tener adicciones. Si cuando uno junta todo eso y logra bajar esos factores de riesgo, claramente la cantidad de casos de ACV va a ir disminuyendo. Muy importante la aclaración del doctor Pedro Lilic. Ataque cerebrovascular. Un accidente es algo que no se puede evitar. El ataque se puede evitar con condiciones de vida sana. Y particularmente, si hay síntomas, tened en cuenta, acá están los síntomas. Hay una confusión, fíjate que hay uno de los lados que no le responde al cuerpo. Hay un dolor de cabeza como nunca antes. No confundir con una jaqueca, otra cosa. Hay un dolor de cabeza como nunca antes. Es fortísimo, realmente. Ahí vuelven los síntomas. Confusión en el habla. Por ejemplo, si alguien quiere escribir algo en el celular, no se confunde. La persona se siente bien. Ahí está. El dolor de cabeza, el estado de confusión. No va a poder hablar. Uno quiere decir buen día y no puede. Y dice, pero me siento bien, qué raro. Estás bárbaro, pero tenés como una dislexia o lees al revés. Sí, mirá, ahí está la confusión. Una confusión más la debilidad en alguna parte del cuerpo. Es muy importante. Hay que hablar de esto, hay que dialogarlo, charlarlo con el médico y charlarlo con la familia. Así se pueden salvar vidas. 11.50.